hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bueno el día de hoy les estoy trayendo un haul yo diría que no muy grande el último fue hace como dos meses más o menos creo este cuando regrese de mis ocasiones y como en estos digamos que dos meses he hecho algunas compritas no les quiero dejar para hasta el año que viene hasta el siguiente año y si compro durante estas próximas semanas algo bueno ya lo verán el próximo año y este pero lo que tengo el día de hoy ya este algunas cosas ya las he estado utilizando y entonces este no quiero que se me olviden y entonces bueno tengo un poquito de todo mundo este tengo maquillaje tengo ropita para mi bebé tengo esmaltes así que si quieren ver qué es lo que me he comprado últimamente obvio que es aquí bueno primero voy a empezar con la ropita para para mi hija este creo que a mediados de octubre o cuando fue que fuimos mi esposo y yo no a finales de octubre fuimos al centro aquí de la de méxico ya ven que hay tienditas de todo y hay tienditas de ropa para bebé y en una de esas tiendas de hecho regresamos a esta tienda hace meses antes de que naciera a nuestra hija fuimos a comprar cositas para el hospital y todo y bueno entonces ya teníamos la necesidad de comprarle ropita más que nada para usarla tal vez más en casa ropita que no sea muy muy cara porque entiendes realmente luego llega a ser a todo cara por ciento si ven mi cabello es de raro es porque se está secando digamos así entonces este pero tengo que aprovechar el momento porque mi hija está durmiendo y entonces bueno fuimos a comprarle a algunas bueno algunas ropitas este alguna ropita para más que nada usarla en casa aunque no está fea para salir tampoco digamos pero no más les comento comentó y esa tiendita la que compramos la ropa la primera vez y ahora creo que es en la calle el salvador creo bueno ya no me acuerdo pero bueno y este y creo que era este 3 por 80 o cosas y no me acuerdo entonces este una de las cosas este de las prendas mi hija ya este la trae puesta el día de hoy este entonces no se la voy a mostrar pero bueno les muestro lo que puedo y bueno estos son pañaleros creo que se llaman no los que se cierran abajo y me gusta tenerlos más que nada o sea ponerle en casa esto y se hace más frío este ponerle un pantalón porque se me hace bastante práctico cuando salimos prefiero ponerle playeritas blusitas vestiditos etcétera y este porque luego a veces este se moja de abajo cuando traspasa ya saben lo que no y entonces bueno así con corazoncitos como pueden ver de manga larga compramos tres de manga larga y tres de manga corta y luego este también de manga larga con ositos esto este ya lo hemos usado este de corazones no por si se ve más usado y luego este también conocidos en color amarillo como pueden ver ya saben a mí realmente no me importa que no me importa que sea todo rosa luego de manga corta este como azul con amarillo naranja y también ositos como que estaba todo conocidos yo creo y creo que aquí es todo me falta así se se lavó de los de manga corta se lavó una ropita y otra a mi hija trae puestas y este pero creo que la han podido ver en las fotos de ella con esa ropita en mi instagram o mi facebook y compramos tres pantaloncitos que parecen así como si fuera pijama este amarillo todo es de 18 meses y me creerán el pantalón no se lo hemos puesto pero esto le queda muy muy bien la vez o sea si le va a durar un poquito más pero no le queda así gigantesco no sé la verdad es que de qué tamaño son los bebés mexicanos pero mi hija al parecer si es grande bueno entonces pantaloncito así amarillo con osito durmiendo otro este azulito parecido digo parece pijama y otro rosa digo era tres por por decirles algo tres por 80 o algo así otro rosa como pueden ver este son dos sitios como jugando o algo así y digo estos pantalones no se lo hemos puesto porque no hemos tenido la necesidad pero este tal vez le queden un poquito largos pero este al comprar esta ropita pues teníamos la idea de que le durara un poquito más siguiendo con la ropita este fue fue noviembre en algún día de noviembre pasamos a la tienda bueno como yo digo ropita más para salir yo fui a ver con la idea de comprarle algún vestido porque los que tenemos ya le no le quedan le quedan muy chiquitos pero la verdad es que encontré unos cinco vestidos tal vez muchos así como con brillos y todo como que no me gustaron y quería algo sencillo y bueno no compré ningún vestido pero le compré este otras cositas esto venía en conjunto de hecho dice conjunto de dos piezas y costaba donde está el precio no sé dónde está el precio pero siento y algo no sé a 119 mire esto hasta parece vestido pero no creo que le quiere como vestido con mini como puede ver en color no se vería como salmón tal vez está muy bonito esto todo es de 18 meses y viene con este pantaloncito negro de hecho ahora estoy acordando que este también le compré otro conjunto no ese día antes este también tiene un pantalón negro y una blusita que dice algo así como dance all day o algo así este esto sí creo que tienen fotos en mis redes sociales pero bueno está en el cajón en el cuarto de mi japonesa digo luego este quiero yo usar las cosas y se me olvidan las cosas pero bueno lo que yo pueda enseñarles hoy se lo enseño luego venían estos tres pantalones juntos 18 meses 129 de pesos se me hace muy buen precio digo por tres pantalones digamos como unos 40 pesos uno y este bueno este viene así como con letras todos vienen con estos lacitos dorados y este dice magic dreams y crown y no sé princess y cosas así este de nuevo como no sé tal vez color salmón y con una corona y otro azul marino azul oscuro y venían tres juntos había otro conjunto de dos que costaba menos pero me gustaron estos y ese día le compré esta blusita de manga larga también por si empieza a hacer frío también 18 meses y costó 69 con 90 había varias blusitas de manga larga este dice que oye y este no por rosa pero simplemente me gustó bueno ahora vayamos ya con otras cosas que no son este no son ropa de bebé este es el mismo día cuando pasé a comprar a la tienda de ropitas compré algunas cosas para mí en todo moda quise comprarme un espejito es que me gusta y prefiero tener espejitos en cada bolsa para no tener que estar sacando de una a la otra y porque luego se me olvida entonces compré este espejo en la forma de corazón de hecho yo compré dos ya había comprado este mismo días atrás a mí mi hija le gustan los espejos pero bueno este fue para ella y luego bueno no más encontré este y alguno otro entonces escogí este y de hecho en sí costaba 49 pero ese día tenían algo así como dos por uno así dos por uno entonces este no pagué el espejo pagué nomás otra cosa que son estos hermosos aretes yo perdí uno parecido entonces decidí comprar estos no encontré los o sea el que perdí pero bueno estos me gustaron 59 pesos digo este pagué nomás los aretes no pagué el espejo y de hecho ni vi ese día que tuvieran algo así dos por uno pero bueno yo feliz de poder ahorrar y luego también otras otra compra de estas últimas semanas o meses fue en esta como nueva yo diría tienda miniso es japonesa tienen tienen un buen de cosas o sea tienen de todo digamos en esa en esa tienda y yo allí compré sino más dos esmaltes compré bueno más bien compré tres esmaltes uno fue para mí cuñada ya ni me acuerdo el color pero bueno cada uno costó 29 pesos este es como doradita brillito brillito doradita y este como pueden ver es lila si yo dirán pues cuantos esmaltes en tonos tono lila tienes no sé pero bueno se me hizo muy bonito el empaque y dije bueno 29 pesos tampoco es caro y voy a probar estos esmaltes y he estado viendo que esta tienda la han estado abriendo por todos lados y yo compré no me acuerdo en qué plaza tal vez el mundo no estoy no estoy segura pero tienen un buen de cosas tienen para la escuela de hecho para la cocina belleza perfumes bueno de todo por si les interesa otra tiendita que visité en estos un par de meses fue bellísima estos últimos meses y buena esté aquí si no traigo el ticket lo tiré creo que lo guardé en mi cartera lo tiré pero bueno decidí comprar este arizador de pestañas a un chinador de pestañas de la marca cala porque últimamente varias personas me han comentado le han comentado a mi esposo que quisieran que les diera clases o cosas así dije bueno pues a ver si me animo y como yo no necesito esto porque mis pestañas tienen una curva natural digamos dije bueno aquí las mexicanas muchas éste se enchinan las pestañas entonces dije pues necesito algo este algún aparatito de estos verdad y como no sé nada este no sé qué tan bueno sea si ustedes han usado este enchinador déjenme saber qué tal les fue y este no me acuerdo digo del precio pero en la página de bellísima tienen todos los precios si me acuerdo este les pongo los precios en la pantalla si no digo en la página de bellísima pueden encontrarlos luego compré estos dos esmaltes de wet and wild este bellísima de hecho no sé si fuera en octubre empezó a vender la marca wet and wild tampoco todo pero tiene bastantes cosas y algunas de hecho este a son más baratas a que en la página o en la tienda sherry cosmetics que antes yo creo que era la única que tenía cosas este de wet and wild pero bellísima no todo lo tiene lo que tiene sherry y no más algunas cosas coinciden entonces en bellísimas son más baratas y bueno estos esmaltes crees que costaron 25 o 29 pesos algo así y este a como color vino se llama es número 487 e great minds think alike y este rosita es 455 b tickled pink muy bonito si se me hacen económicos otros tenían unos como en gel o y también me compré esta base de wet and wild esta es la de photofocus y yo en bueno el color más claro que encontré es nude ivory es la base que llevo puesta y les puedo decir que me encanta y la verdad es que yo siento que esto no me queda muy muy bien y esa vez me compré uno de los labiales que no tenía muchos yo diría 6 tal vez colores de liquid katsu también de wet and wild como puede ver prácticamente todo de wet and wild este es el tono a 925 b give me mocha es el tono que traigo puesto el día de hoy tal vez no combina mucho con los ojos no sé ustedes quieran pero quise ponérmelo para que lo vieran y este bueno es este color la vez que me fascina el color en la fórmula no me termina de gustar así que quisiera probar a otro bueno comprar otro de los pocos que tienen digo como 6 tal vez y a ver este para tener una idea ya más hay no sé cómo llamarlo este o sea saber si es nomás este esmalte o todos digamos que sí pero porque había escuchado cosas muy buenas cuesta como ciento y algo 119 pesos o así pero vayan a la página de bellísima y ahí encuentran todos bueno vamos a ver esta bolsita azul que es del centro de la ciudad de méxico este a ese mismo día cuando fuimos a comprar la ropita para mi hija este pase a la tienda y distribuidora no sé cómo se llama donde venden visu y venden otras cosas pero venden visu es lo que principalmente me interesa es en la calle 20 de noviembre al final de la calle no mes no sabría decirles el número y éste yo fui con la idea de comprar esmaltes tenía una lista que dejé en mi mesa así que más o menos traté de recordar que es antes quería algunos me faltaron pero bueno no pasa nada ustedes saben que soy la loca de los esmaltes y estoy o sea tengo la idea de hacer como un decluttering o algo así de los esmaltes díganme si quisieron verlo en aquí en youtube no sé cuándo verdad pero como que si tengo ganas de hacerlo pero vamos a ver verdad y bueno entonces compré a muchos esmaltes y compré algo para mi cuñada y no creo que vea este vídeo porque ya cumple años este no sé si este vídeo lo suba antes de su cumpleaños o después de cumpleaños en diciembre y entonces este pues no creo que lo veo entonces este compré un par de esmaltes para ella y una paletita porque ella como que empieza a interesarse digamos por el maquillaje yo creo que al verme le están dando ganas y entonces ya aquí tengo aparte en otra bolsita para ella no les voy a mostrar a la paleta pero es la paleta de colores de mi tierra es de tamulipas que tiene bueno precisamente estos colores sombras y y rubores y creo que ella me había comentado que es una de las que ella quisiera tener digamos así o le llaman la atención y le voy a regalar estos dos esmaltes es de bisú el número 504 fantasía como un rosa muy muy clarito y este acá hay o así creo que se llama el la frutita es 524 este esmalte es de de su como línea o colección no sé cómo llamar de bisú de una nueva colección como de frutos o algo así no me acuerdo este y luego los enseño cada esmalte chiquito cuesta en esta tienda creo que 14 pesos pero en mayoría cuesta 10 pesos entonces se me hace muy bien y me gusta más comprar esmaltes chiquitos luego compré ahorita les enseño otros esmaltes pero aquí agarré las pestañas de mia secret ya saben que me gustan cuestan como 30 pesos más o menos esta vez agarré estas de número 103 porque no encontré las 99 las que traigo puestas el día de hoy de hecho este entonces no estaban y bueno compré estas y bueno estos son los otros esmaltes que compré uno de ellos es el que traigo puesto el día de hoy es el número 510 sueño de sahara es un combo digamos que mostaza color mostaza o algo así este también es una como nueva línea creo a algo de egipto cosas así luego si 511 cleopatra es como un color grisáceo topo no lo he usado no sé luego esto es de la línea de mora no moras 522 y se llama mora como pueden ver un color moradito grisáceo otro color es este le mar a maria supongo que es en francés 406 este creo que ya está de antes los que son 500 y algo son de nuevas líneas luego este 118 aire de libertad así como muy bonito pero siento que va a ser transparente pero vamos a ver luego este como azulito 518 nebulosa también es una colección que no sé cómo se llama creo le pertenece a una colección este es el 523 saoko creo que pertenece a la misma colección de los cafecitos y este es zarzamora 520 también un morado pero como más oscuro más no sé grisáceo no soy más oscurito que el otro espero que puedan ver la diferencia en la toma hola bueno les estoy grabando este cachito así porque bueno después de grabar el vídeo de de compritas digamos de las últimas semanas hice otras compritas más y entonces dije bueno las voy a agregar a este videito para no dejarlas digamos esas compritas hasta el próximo año como ya se lo mencioné en el vídeo bueno al inicio del vídeo y nada como pueden ver hay compritas de sephora y también de mac a algunas cosas son para mí que están en las bolsitas chiquitas lo de mac y de la bolsita chiquita de sephora es para mí y de la bolsa grande es para mi cuñada que cumple años en diciembre y pues mi esposo y yo cuando fuimos este yo fui a sephora a comprar algunas cosas que ahorita les enseño el vio este set o como llamarlo y me dijo y porque este no le compramos esto para para regalarle a mi hermana es decir a su hermana de mi esposo por su cumpleaños que es el 10 de de diciembre esto no creo que se lo suba a instagram alguna foto al menos que sea después de su cumpleaños porque obvio no quiero que ella vea esto en instagram en mi facebook entonces y bueno no se lo puedo abrir porque está bien sellado pero bueno como pueden ver es una set así como con sombras con arrugores iluminadores este bronceadores labiales así como veo aquí este en algún lado vi que esto este hay para las cejas para como delineados delineadores correctores todo esto y como hemos estado viendo que como que le empieza a interesar el tema pues dijimos porque no verá obvio necesitará comprarse algunas algunas brochitas para empezar a jugar con todo esto pero bueno este es el set costó creo que ochocientos noventa o algo así digamos este ya ni me acuerdo por ahí ha de estar el ticket aquí está si ochocientos noventa por si les interesa y no sé yo nunca he probado este sombras de la marca de la tienda así que no sé qué tal y bueno les enseño a mis compritas que no sólo no fueron muchas y me dieron algunas muestras me compré este primer step one de make up forever el número 2 base que base lisante dice así base lisante no sé si sea en francés pero no quiere enfocar mi cámara pero bueno este es este el corrector creo que 290 cuesta el chiquito yo siempre compro el chiquito y también me compré dos de estos bálsamos labiales a ver les enseño uno no más estos de jack black porque tampoco mi cámara quiere enfocar ahí está de naturalmente de menta el sabor aumento tienen creo que cuatro sabores o así pues este es el que me guste y me funciona y cada uno creo que cuesta 7 170 y bueno la chica me dio estas muestritas me dio esta muestrita de boscia purifying cleansing gel vamos a ver qué tal no sé si lo he usado o no no me acuerdo y de esta base que obvio me va a quedar muy oscura yo siento porque es medium número 30 me dio del mismo tono varias muestritas pues estas fueron mis compras o sea para mí digamos este en sephora vi de hecho a los iluminadores de ryan y como que no no sé no me llamaron mucho la atención al menos en este momento y hablando de los iluminadores miren qué bonita bolsita de mac diferente navideña y este yo compré una de las iluminadores de la colección navideña viene en esta cajita así bonita bueno transparente nada tal vez muy bonita pero tiene como diseño dibujo y este dice a polvo compacto facial y ahorita les enseñaré a ver si con una mano puedo ver si no déjenme apagar la cámara y abril bueno ya miren qué hermoso por cierto no vi ningún labial al menos en esa tienda de mac y como que se me olvidó de de hecho preguntar luego en casa ya me acordé que quería ver uno de los tonos pero pues como no vi en tienda bueno vi nomás un set que viene con muchos colores y yo no iba a comprar esto yo compré el iluminador que se llama happy go dazzlingly creo no go dazzlingly y pues nada este es uno de los más claritos que es este como doradito como pueden ver al menos en este momento ni lo he tocado está precioso otro estaba más oscuro el que realmente me gustó era como rosita algo así muy muy bonito pero ese venía en sed pues no son tanto entonces lo hicieron en en sed para en sed con con brocha y no sé qué más cosmetiquera o cosas así no puedo cerrar ahora esto pero bueno y costaba como mil pesos este costó creo que cuatrocientos setenta y ocho así porque aquí está el ticket cuatrocientos setenta pesos pero bueno este yo realmente me gustó más el otro pero pues no iba a pagar mil pesos no más por el iluminador y por una brocha creo que no venía nada más pero bueno este compré este de los iluminadores de mac este es el segundo que tengo tengo este es muy muy bonito la verdad el empaque el año pasado no compré nada de la colección navideña bueno este año si compré esto y bueno a ver si en alguna otra tienda de mac que veo los labiales a los que me refiero y a ver si me compro otro pero bueno ya no creo que salga en este vídeo y pues nada este los dejo con el vídeo digamos con lo que falta del vídeo y bueno la última comprita pero no menos importante yo creo que la más importante para mí o sea me importa obvio comprarle cosas a mi hija o comprarme esmaltes y todo pero es lo que más emoción me dio poder comprar esto este y bueno muchas de las cosas ya se las he compartido obvio en internet me refiero a las paletas dos paletas que yo me compré no sé ahora se me dio por comprar paletas últimamente yo creo que porque han sacado tantas paletas tan bonitas yo necesito tener otros 28 mil ojos para para usar todas las paletas que tengo verdad y terminarlas como dice mi mamá primero termina luego compra pero bueno así es esto entonces en la página o cherry cosmetics son la tienda cherry cosmetics tienen muchas paletas y este y yo me un día vi creo que ellas compartieron de hecho que que tenía la paleta huda beauty fue la razón de mi compra más que nada no este y dije yo la quiero y pues gracias a dios este pude ganar dinero para comprarme la verdad y este porque sí que sale carita en sí en dólares que cuesta creo que 65 dólares estuve buscando de hecho cómo comprarla tal vez en otro lado o algo así porque juda beauty se hacen medios internacionales pero no los hace en méxico porque será y este entonces no encontré una forma más económica digamos de conseguirla porque 65 dólares serían como de unos de 1100 a 1300 pesos más o menos a mí me costó 1850 si sale muy cara pero no encontré otra forma más económica de conseguirla bueno entonces este tuve que hasta tuve que apartar la gracias a dios se me ocurrió preguntar a la muchacha por por internet no por facebook si la tenían y me dijo que tenían pero era la única y este bueno la última más bien y la la aparte este la que no aparte fue de peachy matt y se vendió un día o dos antes de que yo fuera por esta paleta pero bueno este no no pasa nada me dijo que la volverían a tener a ver si tú face en sí traen a trae aquí la colección esa de durazno digamos así no y bueno esta es la belleza la tienda cherry cosmetics está en roma norte en la colonia roma norte cae en monterrey creo que 224 y es la de glitter voy a ver como como la arreglo no pero bueno esta es mi compra y bien cara verdad pero de hecho yo había visto eso de que alguien le había pasado eso con esta sombra que que se sale de pues de su no sé cómo se llama pan o algo así y este pero miren que bueno que no se cayó aquí abajo y bueno otras sombritas que compré fue esta paleta de magic palette de la marca lluvias place y tiene la misma paleta que mandé con mi mamá ahí también tienen esa tienda y yo no sabía que tenían estas paletas tampoco ando revisando esa página cada rato verdad y este tampoco sabía que vendían estas paletas o esta marca y bueno cuando vi que tenían esta paleta es la que la segunda que me llamó la atención de esta marca dije bueno me la voy a comprar y este no la voy a mandar con mi mamá ni nada porque sale carísimo y este creo que aquí sale más barato creo que costó mil 50 pesos o así y bueno esta es la paleta espero que no se caiga ninguna sombra de esta paleta tiene colores bien bien bonitos esta paleta si este es más grande de tamaño y este a la marca lamentablemente no hace envíos de nuevo a a méxico pero si hace envíos a varios países del mundo por si ustedes no viven en la república mexicana viven en otro lado chequen si la las dos marcas hacen envíos a sus a sus países y si viven aquí en la república mexicana pueden este pueden preguntar si no viven en la ciudad de méxico pueden mandarles un mensaje a la tienda sherry cosmetics por instagram o por por facebook y preguntarles si si tienen la cierta paleta la que es de su interés o se la pueden encargar y ahí pues les explican a las chicas cómo se hace el encargo no más que bueno uno tiene que tener paciencia a pues a esperar a que les le traigan a las cosas que uno les encarga pero en sí este tiene bastantes cosas en esa tiendita por si les interesa entiendan marcas como dos of color se vi este word mal como les dije este brochitas de morphe y otras no creo que también tienen jeffrey cosmetics por si les interesa o sea si tienen tiempo para ir a esa tienda pues vayan a checar si no pues en su página que es sherry cosmetics punto com y pues nada hasta aquí el videito hasta aquí mis últimas compritas yo siento que no hayan no han sido muchas pero ustedes dirán tal vez otra cosa no sé pero no he comprado mucho he comprado algo carito digamos cosas algo caras pero tampoco todos los días hago compras tan caras y como pueden ver he comprado cositas también para mi hija y pues a mí me gustaría saber a qué compras han hecho ustedes si coincidimos en algo si han ido a esa tiendita de ropa por ejemplo de bebé de niños o si han comprado alguna de las paletas que les acabo de enseñar todo en los comentarios suscríbanse a este su canal apóyenme con me gusta comparten este videito les mando muchas besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video bye bye y 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